Hola, buen día, ¿cómo estás acá? Bueno, es mi último día acá en Zibú, ya tengo todo listo. Ahora la verdad voy a ir a llevar la ropa que dije allá para la AT, que es la oro ropa para dar. Voy a llevar y vuelvo y termino de arreglar las cositas. Para ir saliendo ya, así que voy bajando un ratito y eso. Estoy ansioso, o sea, es muy temprano, son las 7 y media de la mañana y ya me tengo que ir. Voy a extrañar mucho Zibú, pero tengo que seguir mi camino, tengo que seguir mis cositas. Tengo que estar a las 9, allá en, ¿cómo se llama? En el pier, donde voy a tomar el barco. Entonces voy a salir a las 8 y pico para llegar a tiempo. Creo que hay aire acondicionado adentro, así que voy con una remera que me ayude, ¿no? Y es eso. Y estoy descargando un montón de cosas para ver porque parece que no hay internet, así. Tengo cosas para hacer mientras estoy adentro, ¿no? El lugar es acá a la vuelta, del edificio, ahí. Y el lugar es muy curioso, les voy a mostrar el nombre. Es muy chistoso. Estar Wash Laundry Master. Buenas tardes, Ate. Buenas tardes. Ella es la Ate de Estar Wash. Están muy conocidos. Están seguidos en el canal. ¿No, Ate? Ate, I will give clothes for her. I don't use more for the people who can use. Ate will subscribe me. So we will listen malungkot at malibog song in Tagalog. Malibog talaga. Yeah. So malungkot at malibog, Ate. Okay. Salamat. Okay, thank you. Take care, thank God. Muy buena la Ate. Y, nada, ya me tengo que volver. Ya le mandé un mensaje a la chica de Pukin. Que ya me voy. Y me contestó, ah, ¿te vas temprano? Sí, boluda. O sea. Nada. Es un día, hoy es martes. Entonces la gente se está, o sea, tiene la vida normal. Se está llena a laburar, se está llena a la escuela. Y yo me estoy yendo a Manila. Ya me voy. Así que nada. Así que me voy yendo allá de Cebu. Muy triste. Pero bueno. Voy a terminar de arreglar las cositas. Y ya me voy. Ay, ay. Y bueno, chicos, ya me estoy yendo. Ya tengo todas las cosas acá. La coquita no puede faltar. Ya me voy. Y ahora tengo que poner la mochila. Tengo acá las cosas. Ay. Ya está viniendo el grab. El auto que me va a llevar. Hasta el pier. Voy a pasar acá en el 7-Eleven. Para comprar algo de comer. La verdad que no pregunté qué onda, cómo es. Adentro de. Adentro del. Del barco. Pero creo que hay. Cosa para vender. Me imagino. La gente no puede estar sin comer. Ay. Estoy en una posición muy mala. De la cámara. Pero no. La gente no puede estar sin comer. 22 horas. Así que. Alguna cosa debe haber, ¿no? No. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Bueno chiquis, estoy acá esperando, ya son las 11 y cuarto y creo que en algún momento va a abrir porque supuestamente sale a las 11 y 59. Está lleno de gente y nada, Sibú te voy a extrañar mucho, ya me está dando ganas de llorar porque o sea, fueron casi 4 meses acá y voy a extrañar mucho, agradezco mucho a mis higalas, a mis amigos higuanos por todo, los brasileños también, algunos lo que vieron ahí. Otros espero realmente que vayan a la mierda y es eso, y nada, ya estoy ansioso, me siento mal, me compré un agua también ahora, realmente parece que adentro no vende nada, ojalá por menos ella para cargar el celular porque ya se está descargando mi celular. Y ahí están hablando, no, pero el 3. Mi puerta es la 4. Así que no sé, se va a hablar. Bueno, no sé, ya vamos a entrar al barco. El fin cambió para, parece que, para la puerta 7. Ya está todo el mundo arreglándose para ir. Vamos yendo. Estamos en el colectivo que nos va a llevar hasta el barco. Bueno, yo llegué para tomar el barco y mira que enorme es, ni cabe en la grabación de tan grande que es. Bueno, la primera experiencia en barco en Filipinas. Vamos a ver qué onda que sale. Por adentro es muy lindo por lo que parece también, entonces... Bueno gente, estoy acá, ya en el pasillo del Titanic. Están hablando, la verdad, no sé si ya salió, les puedo mostrar la habitación. Bueno, por suerte, está conmigo una familia de Filipinos. Es re buena onda. Está muy bonito, ¿no? Afuera, no, yo pensé que ya había salido, pero está parado todavía. Así que va a tardar un montón. Está parado en el puerto todavía. Hasta que termine, hasta que meta todas esas cosas. A ver, arriba. Bueno, pero igual después, que igual después vengo a conocer este en el mal, porque nada, aburrido. Está parado. Y bueno, quiero saber qué hora que va a salir. Está tardando un montón. Ya debería haber salido, me parece. Creo, no sé. Bueno, voy adentro de vuelta. Y tratar de preguntar a qué hora sale, porque ni salió todavía. Acá, ¿qué tiene? Sería tipo de restaurante. Ah, mira, sí que vende cosas. A mí me dijeron que no vendía nada. O sea, debe ser re caro encima. Pero, o sea, sí hay. No es que no hay. Y más para arriba que hay. Vamos a ver cómo. Bueno, voy a mostrar todo. Allá está gente cantando. ¡Ay, cara! Ok. Bueno, voy a cantar mal un poco. Acá ven de comida. Ah, pero tiene que poner la música que está ahí ya. ¿Será que ya pusieron mi canción? Ojalá sí. No puedo ir para allá, ¿será? ¿O qué? No sé qué onda. Bueno, voy a... ¿Será que me dice algo así? Intento ir allá. Ah, bueno. Es la parte que yo ya estaba. Pero la parte cerrada. Para allá. No, no tiene salida para allá. Vamos. Y bueno, la verdad que por el precio está re lindo. Vale la pena, ¿eh? Sí. Esa es mi habitación. Pero no voy a entrar ahora. Quiero tratar de ir allá del otro lado. Para ver si... Para ver si... Si hay como... Ah, acá tiene... A ver, para... Y en la parte de adelante, ¿viste? O sea, que hay como... Vamos a ver. Voy a dejar el precio para que vean cuándo pagué. Pero la verdad que sí valió mucho la pena. O sea, por la experiencia y todo eso. Porque... No, me parece que no da por ahí nada. O sí. Pero... Eh... De avión, es una hora. Lo queje después acá. A ver, a ver. A ver. A ver. Bueno, me dijeron que no se puede. Así que... Que nada. No pasa nada. Pero cuando salga, voy afuera de nuevo. Y muestro. Pero... Nada. Como dije, valió mucho la pena. Eh... El precio. Y... Todas las... No. No sé. No sé. No sé. No sé. Valió a pena el precio. Y... Toda la experiencia. Que es... Lo que... A lo que vinimos. Si no, había tomado un avión más caro. Ah. Acá tiene... Baño. Ahí anda. Un olor encima. Y acá otro pasillo. Bueno, voy a esperar que salga. Para ir afuera a mostrar. Mientras esté en el medio de la nave. En el medio del agua. Y... En el medio del agua. Y... O... 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 No, acá tiene para comprar, pero donde puedo ver los precios, o sea, muchas cosas, tiene los stickers, snacks, tipo, no dose, ah, tiene comida también, pero, ¿cuánto será? No sé, acá tiene los precios, y mira, la verdad que no es caro, la verdad que no está caro, o sea, es un precio normal, como si fuera afuera, entonces, o sea, vale la pena venir a comer, y la mina está cantando re full, bienvenidos a Filipinas, canta mucho, yo quisiera cantar malo cuando es mal y vos, pero no hay, ¿qué hago?, cojo el instrumental, para que cante también yo, ¿no? Cinco horas después, bueno chiquis, yo me re dormí, son las cinco de la tarde, creo que a las tres de la tarde, empezó a salir, y se lo voy a mostrar, o sea, ya estamos re lejos de Sibu, o sea, ya estamos en el medio de la nada, básicamente, Sibu, por lo que creo, está allá atrás de todo, allá atrás de todo, está Sibu, no me parece que pude grabar saliendo, pero, me parece Sibu, I do miss you, y nada, ya tiene otra instalación, no sé dónde es, y nada, por lo que yo escuché, que dijo el tipo, cuando salió, salió a las tres de la tarde, me parece que va a llegar a las once de la mañana, de mañana, y nada, en un ratito va a empezar la comida, me parece que tenemos derecho a tres comidas, yo no sabía, nada, la chica que está conmigo en la habitación me comentó, pero nada, la sensación acá es buena, o sea, mucho viento, como comenté que me dormí, se siente, creo que se siente menos que en avión, en avión se siente más cuando se mueve, porque es menor, ¿no? Eso es, es un navío enorme, así que, nada, eh, muchos pensamientos, muchas cosas que están por venir en Sibu, en Sibu, y mis amigos, que dejo ahí, pero volveré, volveré, ojalá que sí. Ya se puede ver más, me imagino que de allá adelante vinimos, de Sibu. Bueno, eh, yo descubrí que tenemos tres comidas, incluidas, incluidas, capaz la primera fue el, el almuerzo, y lo perdí, pero todavía, pero ahora voy a comer la cena. La cena es pollo con arroz, ensalada, y hay un jugo de naranja, y es, es tipo una sopita, creo. He bebido junto con el pasaje, así que voy a comer eso ahora, y mañana a la mañana tenemos una y desayuno, y llegamos a las once de la mañana, a Manila, ojalá. Y nada, estoy acá mirando la novela, estoy viendo Los Zúnicos, voy por el capítulo veintidós de la primera temporada, y la verdad me pusieron en un lugar, o sea, que están moviéndose mucho, me siento un poco mareado, pero bueno, eh, después voy afuera, quedan un ratito allá, como dormí casi toda la tarde, eh, no tengo sueño. Salamá. Cinco horas después. Hola, bueno, ya es el día siguiente, eh, la verdad que está todo mal, todo lo peor, me sentí mal, vomité, ayer a la noche, después de cenar, eh, después traté de dormir, y me dormí, ya son las ocho y pico de la mañana, la estimativa de llegar es a las diez, así que nada, les voy a mostrar un poco la habitación, para que vean, aprovechar que estoy solo acá, lugar para poner, tengo acá mis cosas, de la otra persona, y ahí tiene una cama arriba, otra abajo, una arriba, otra abajo, acá, para poner más cosas, estoy en esa cama, yo, viniendo más para acá, hay para lavar la mano, la mano, eh, espejo, televisión, acá la cosa de los chicos, y tiene para sentarse también, es, eh, por lo precio pagado está bien, y nada, eh, como falta poquito, me voy a quedar acá sentado, porque realmente me siento muy mal, eh, y espero que termine realmente a esa hora, que me dijo, porque ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, quiero estar en suelo, y tranqui, y acostarme en una cama, que no se mueva, encima vi que parece que ayer, en Mindanao, es una parte acá de Filipinas, hubo dos, eh, terremotos, por suerte no se sintió acá, creo, no sé, porque estaba durmiendo, pero bueno, eh, voy a tratar de descansar, y muy prontito ya llegamos a Manila, chicos, ya son las doce del mediodía, eh, el barco ya está por llegar al puerto, acá de Manila, ya está todo el mundo, para salir, yo me vine también, porque ya me quiero salir de acá, ya, eh, una cosa es que recién canté en el karaoke, o sea, no grabé, canté tala de Sara Jerónimo, que es una cantante de acá, Filipina, muy famosa, que es mi preferida de acá, y nada, o sea, mi primera presentación en Tagarlo, no fue grabada, bueno, y espero que la próxima sea de Manu Conrad Macblog, en el canal de televisión de acá, pero nada, eh, voy a esperar un ratito más, porque me parece que ya está por llegar, o sea, vemos quién va, cuando, o sea, llegó acá, la valija, entonces, solo quiero llegar. Chicos, finalmente llegué, yo no aguantaba más, ya me quería suicidar, la verdad que ahí está atrás el navío, muy lindo, pero no pienso volver, muchas gracias por todo, ya no aguantaba más, ya no aguantaba más, ¿qué es eso? Ahí tiene la, da para ver, es en la iglesia de Pinondo, ahí vamos a ver después. Lo único que sé, es que ya estoy acá, ya me voy, gracias a Dios, ahora vamos a pedir el auto, para ir para el hotel, a donde me quedaré los próximos días, nada, básicamente eso, la verdad que estoy muy feliz de haber llegado después de 24 horas, adentro de esta cosa enorme, y nada, finalmente, llegué de vuelta a Manila, ¿qué hay ahora para ser acá? Bueno, finalmente ya estoy en el hotel, es muy simple, pero está bueno, o sea, es barato, yo había visto uno, que era un poquito más caro, yo podía pagar en el momento, pero no había agua caliente, y vieron que en el lugar que yo estaba en Cibuta, un poco había agua caliente, yo me estaba sintiendo re mal, tenía que bañarme frío, y bueno, no grabé más nada después de eso que vieron ahí en el... a la salida del avión, porque, o sea, saliendo, hay mucha gente de esa que se viene, ¡ay, no! ¿Qué eres moto? ¿Qué eres auto? ¿Qué eres eso? ¿Qué eres eso? No, déjate de joder, yo, y encima, yo con la cara re de forro, diciendo, no, 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 no hay la gente viniendo detrás de mí, y nada, caminé hasta el Choliví, caminé hasta el Choliví, y pedí el grab. Les voy a mostrar la habitación y finaliza el vlog. Bueno, entrando, acá tiene, para lavar, hacer café, una mesa, estoy cansado, una tele, la cama, espaciosa, está bien, hay el aire, está relluviendo encima, afuera, y el baño, chiquito, con ducha caliente, y eso, chicos, que es muy importante, ¡ay! Manila, nunca me decepcionás, bueno, eso, que es muy importante, y, nada, ehm, pagué barato, son cuatro noches, hasta el momento que me queda acá, yo pagué ese precio, tanto en pesos, tanto en otras monedas, para que sepan, y, para empezar, me quedo cuatro días acá, vamos a ver qué onda, espero que deje de llover, así puedo, igual, creo que hoy, no tendría mucho que hacer, pero quiero hacer algo, para más tarde, pero, bueno, eh, estoy cansado, necesito respirar, finalmente llegué después de 24 horas, estoy re cansado, y, nada, si te gustó el video, y lo viste hasta ahora, muchas gracias, salamakpo, si te gustó, da like, comenta, compartir, no se olviden de suscribirse al canal, para no perder lo que se está por venir, eh, suscríbanse, vayan a escuchar, malunquat at malibor, el primer single, de Lucas King, en tagalo, y las otras músicas, vayas a ver todo, que eso me ayuda, y nos vemos en el próximo vlog, que va a ser muy pronto, ok, bye bye,